¿Por qué te han despedido? Porque no te prestas el dinero tu hermana. La maldad y el terror, coño que puede dominar y con el zurro. ¿Dónde está el chaval? A lo mejor no he venido en un buen momento. Buen momento no es, pero pase, pase. Gracias. Por aquí. Disculpe un minuto. Sí, lo que necesite. Así descanso yo también. Gracias. 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 Gracias.